Así que espero que les guste este programa que hemos hecho de Caguabonga. Aquí andamos una vez más, esta vez nos encontramos en la hermosa y sucia plaza de El Salvador del Mundo. Y bueno, la verdad me ha parecido muy espectacular, pero hay una de las preguntas que yo me hacía y yo creo que debemos de hacernos esa todos, pero todos los capitalinos. ¿Quién paga las luces de El Salvador del Mundo? Son preguntas que debemos de hacernos, porque miren, nosotros simplemente vemos luces aquí, luces allá, se ve bonito aquí, se ve bonito por allá, pero ¿Quién las paga realmente? Yo creo que debemos de ir viendo realmente a quiénes hay que darle los créditos, a quiénes no, quiénes saludan con sombrero ajeno y quiénes no. Yo creo que ese tipo de cosas va a ayudar a que realmente dejen de darnos casacas. A medida que ustedes vayan viendo, se van a ir percatando quién, pero ¿Quién patrocinó estas luces? ¿Quién las paga? ¿Quién da un porcentaje? ¿Quién es el que quizá cubre todos los costos? Y luego venimos nosotros, los salvadoreños, y decimos, wow, mira cómo lo tiene Ernesto Mason, pute, ese vato, se ha lucido ahora. Pero empecemos a hacernos primero las interrogantes. ¿Es Ernesto Mason y la alcaldía de San Salvador quienes pagan las luces o no? ¿Quién paga todos los adornos, todas las luces, todo el árbol? ¿Quién lo paga realmente? Son preguntas obligatorias y ¿saben por qué son obligatorias? Porque a raíz de esto es que la gente se deja llevar. Como ve Lucecitas, dice, no, está haciendo un gran trabajo Ernesto Mason. Pero realmente todas estas espectaculares luces son de la capacidad, la organización y la economía y la administración Mason de la alcaldía de San Salvador. Urge que nos hagamos estas preguntas y la respuesta es muy sencilla. Pero antes quiero que se ponga a darse cuenta. ¿Por qué dentro, por qué dentro de acá hay personas que están vendiendo collares, que están vendiendo juguetes, que están vendiendo pulseras, que están vendiendo diferentes objetos que usted puede utilizar para entretenerse? Pero en toda la plaza, adentro de la plaza, ¿adivine qué? Adentro de la plaza no hay nadie que venda comida, exceptuando un café. Solo hay una empresa que está en la mera plaza vendiendo café. De ahí no va a ver usted absolutamente a nadie más vendiendo comida. Solo vamos a ver a las personas que venden pulseras, que hacen un trabajo espectacular. Yo les he comprado y los invito a todos a que apoyemos a todos estos artistas que se ponen a parchar, como muchos llaman, se tiran en el suelo, venden sus pulseras ahí por Catedral a partir de las 7 de la noche o aquí en El Salvador del Mundo. Saben que cuando he ido a Catedral, he ido a El Salvador del Mundo, me falta Antiguo Cucatlán, que probablemente voy a ir en estos días, y les mostraba en aquel video en donde está todo lo hermoso y se pasan dos calles después, hay oscuridad, hay basureros en las esquinas, hay muchas cosas de eso, me remonté a la llegada de los españoles a nuestra bella América. Hay un dicho que se conoce mucho en Sudamérica y bueno, en alguno de los libros de poetas también se menciona y dice lo siguiente, ustedes, haciendo referencia en el contexto de la colonización, decía, ustedes tenían la Biblia, nosotros teníamos las tierras, nos dijeron, cierren los ojos, vamos a orar, y cuando oramos y abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ustedes tenían nuestras tierras. Bueno, esto fue espectacular, esta frase, que se asemeja mucho a esta realidad. Como muchos de ustedes saben, como es que los españoles llegaron a América y cambiaban nuestro oro por espejos, y nosotros bien alucinados que teníamos un espejo y dábamos el oro, es que ni lo robaban, sino que lo dábamos. Bueno, ese paralelo es lo mismo. A nosotros nos dan estos espejos que vemos luces, vemos un arbolito que tiene unas luces bien vergonas, vemos dos plazas, dos plazas que están todas alumbradas, espejos, ¿a cambio de qué? De nuestro oro. ¿Y cuál es nuestro oro? El voto. Eso es todo. Nosotros deberíamos de ir creciendo ya como personas, deberíamos de ir creciendo ya como ciudadanía, como población, dejar de ser tanto un país y convertirnos ya en una verdadera nación. Una nación poderosa. Usted dirá, bueno, es que somos pequeños. Sí, pero Israel también es pequeño y es una nación poderosa. Usted puede decir, bueno, pero es que no creo que tengamos tanto desarrollo porque es que nuestra economía, allá está Islandia, que tiene un país del primer mundo, y eso que solo hay hielo, no tiene todo el clima que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mucho que darle al mundo, mucho que darnos a nosotros mismos. Yo le invito a usted a que deje ya de agarrar espejos y de entregar el oro. Todo esto que usted ve, disfrutémoslo, pero no nos dejemos llevar y no califiquemos la conducta de poner luces en un lugar como decir, es que esto es un buen trabajo que está haciendo el alcalde Ernesto Mason. Mason a duras penas ha logrado continuar el trabajo que había hecho el presidente Nayib, a duras penas. Si no, pues díganme ustedes algo emblemático que hizo Mason desde cero. El parque Cuscatlán, es que eso ya lo venía haciendo el presidente Nayib. Él consiguió el préstamo, él consiguió absolutamente todo. Él. El centro de San Salvador, eso lo hizo el presidente Nayib. Dígame usted, una cosa emblemática que ha hecho Ernesto Mason. Pintar una cancha y poner un troncomóvil. Una maceta en forma del troncomóvil de los pica piedras. ¿Es eso realmente lo que ha hecho Ernesto Mason? ¿Qué ha hecho realmente? Debemos de pensarnos todo eso. Para mí, sinceramente, lo que ha pasado es que ha abierto una brecha entre la gente pobre y la gente pudiente. Debería de haber unificado todo esto. Ahora vamos a ir viendo cómo en el fondo van a ver todos los cafés que están ahí. Que yo no estoy en contra de las empresas. No. Los empresarios, pues, en algunos, son honrados. Pagan sus impuestos. Crecen a base de hacer buenos negocios. Pero hay otros empresarios corruptos que han crecido a base de haberle robado al Estado. Y así han multiplicado su ganancia. Y todavía son de los mismos cabrones que andan llorando por no pagar impuestos. Los mismos. Pero hay otro denominador en común que ustedes pueden ver acá. ¿Qué es? Como pudieron ver un poco más atrás, había mucha basura. Muchísima. Aquí me voy acercando poco a poco. Y vamos a observar cómo está el mambo acá. Hay, como siempre, muchos tiraderos de basura alrededor. Aquí vamos a seguir viendo cómo es espectacular, cómo la gente me encanta, cómo disfruta. Así que quiero que vayan entendiendo lo que quiero decir. Que tener luces en las plazas es el equivalente al espejo que nos daban los españoles. Y que no tenemos que fijar que una que una administración hace un buen trabajo porque a usted le pone luces. Vea estos cafés. Como ustedes lo ven, son los únicos que tienen la autorización para vender dentro de la Plaza Mundo. Dentro del Salvador del Mundo. Son los únicos. Y en el fondo, al cruzarse las dos calles, allá están los vendedores del pueblo. Entonces, preguntémonos, ¿por qué solo esta empresa es la única que está vendiendo en el Salvador del Mundo? Porque si usted se fija, hay otros que están vendiendo pulseras, que tienen su derecho, que vienen juguetitos. Pero, es la única empresa que está dentro de la Plaza del Salvador del Mundo. Y al otro lado de la calle, en el fondo, usted puede ver los puestos de las personas normales. Entonces, todo esto, prácticamente, para que usted lo sepa, en esto me dicen saluda con sombrero ajena. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso me lo contaron muchos cuando estuve ahí, porque es interesante saber todo esto. Toda esta es la misma empresa. ¿Y qué es lo que sucede acá? Sucede de que esta empresa es la que muchos me dijeron que ha patrocinado todas estas luces. O sea, ni siquiera fue la alcaldía de San Salvador. Lo que hizo la alcaldía de San Salvador es prestar el lugar, que pongan las luces y ellos saludar con sombrero ajeno. Y que la gente crea que quienes hicieron esto fue la alcaldía. Pero no fue la alcaldía. Fue esta empresa que vende cafés que ha patrocinado todo eso. Y esa es la razón por la cual solo ellos están vendiendo dentro de la plaza. Dentro del Salvador del mundo solo están ellos. Al otro lado están los vendedores normales, los que le llaman informales. Yo creo que este tipo de cosas son las que debemos ir cambiando. Porque los vendedores informales son informales porque no han sido capacitados para saber cómo pueden registrarse. A mí realmente vi de entrada vi eso. dije bueno porque solo está esta empresa y los demás que venden comida, carne, pupusas los han aventado dos calles para allá y no están dentro del Salvador del Mundo. Pues eso es. Lo que pasa es que ellos se quejaron de que la gente compraba mucho a las vendedores de pupusas y a las de carne. Entonces los empresarios le dijeron a Mason mira quítame toda esta gente de aquí porque yo quiero vender mi café. Entonces quítamelos porque acuérdate que yo fui el que puso estas luces. Entonces vino Mason y los mandó a volar y les dijo miren sálganse todos de aquí y colóquense allá. Entonces ahora ustedes ven porque es que están hasta el otro lado de la calle. Entonces ¿qué es la verdad de todo esto? ¿Quién paga las luces que pone Ernesto Mason y saluda con sombrero ajeno con la alcaldía de San Salvador? Pues la paga esta empresa del Salvador del Mundo. Por eso es que solo ellos son los únicos que están que no tienen nada de malo pero yo también reflexiono que Ernesto Mason hubiera hecho un presupuesto y hubiera dicho miren sale tanto de las luces o pongan ustedes las luces y yo los dejo a ustedes que vendan aquí pero yo pregunté a los vendedores les preguntaron y dijeron no solo nos sacaron de un solo y ya y yo creo que hay que darle la oportunidad a emprendedores que también puedan desarrollarse que sepan cómo se organiza que sepan cómo pueden registrarse como empresa que sepan cómo pueden pagar impuestos para que reciban todos estos beneficios como vuelvo a decirles ustedes ven ahí claramente cómo es que hay que cruzarse dos calles para ir a tener estos manjares porque venden unas pupusas muy ricas y por esa razón todos ellos están hasta el otro lado y la única empresa que vende es la que está en el interior ¿quién paga las luces de El Salvador del Mundo? ¿quién las paga? bueno ahora ya lo sabe que es esta empresa de café no es Ernesto Mason en lo más mínimo eso es porque son cosas que también tenemos que saber ya que mucha gente se va a dejar llevar pensando que Mason está haciendo un gran trabajo y qué hermoso es lo que él hizo pero él no ha hecho absolutamente nada al menos acá falta que averigüemos quiénes son los que pusieron quiénes adornaron todo lo de San Salvador y si son empresas las que adornaron San Salvador si son empresas las que adornaron El Salvador del Mundo entonces qué putas ha hecho Ernesto Mason nada no se deje llevar por espejos no venda su voto por espejos hasta que el alcalde de San Salvador haga una obra una infraestructura que cambie no solamente la vida sino la conciencia de los salvadoreños en la capital o sea usted pueda darle el voto pero en lo contrario seguir teniendo un alcalde que entregaba dinero a otras personas negativas para que lo amasacraran a usted ¿usted cree que eso realmente merece que sea el voto? le voy a decir una cosa que les he dicho en el programa anterior solo solo si los salvadoreños cambian su conciencia podrá cambiar así la política y así la política cambiará a los malos políticos en lo contrario si usted sigue de cochino tirando la basura ahí si sigue entregando todo 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 a cambio que le pongan lucecitas pensando que eso es una buena administración vamos a seguir teniendo gente nefasta como Norman Quijano como Ernesto Mason y los demás ¿quién pagó las luces de Ernesto Mason? ahí tiene la respuesta se les quiere y de gratis bueno familia espero que les haya gustado este programa que hemos hecho en el Parque Cucatlán a mí en lo personal me ha gustado muchísimo como se ve el arte que es espectacular acá y bueno espero que a ustedes también les haya gustado este programa así que los espero a que vean todos los demás las conferencias quedan el domingo y prácticamente ya se han vendido todas las entradas así que gracias a todos y también a todos los que vienen de otros lados